¿Os acordáis de la cámara de la Surface? Pues aquí tenéis la cámara de la Surface Pro 7 que sigue haciendo muy buenos vídeos, además una especie de estabilización bastante curiosa y aquí me he conectado al wifi de mi tarifa Vodafone, ilimitada, no me queda otra, además no puedo cambiar de tarifa, tengo una buena tarifa, pero bueno está mi tarifa Vodafone estoy con las SP7 y el Note 10 en modo dashcam grabando todo lo que veo, soy una gárgola, el amigo Jonathan sabe a qué me refiero, con una gárgola y aquellos que leáis a Neil Stephenson sabéis que es una gárgola, pues yo soy una gárgola, gracias a este maravilloso móvil secundario que es el Note 10, que es una gárgola, mira una otra escuela, adiós amigos, autoescolarios, pues sí amigos, esto es lo que veo, este vídeo está grabado con la SP7, magnífica cámara, magnífico dispositivo, Windows 11